¿Qué es el Maestro Teja Boyer? Bueno, el Maestro Teja Boyer es una iniciativa que lo que busca es reconocer a los profesores de las escuelas públicas. Acá de lo que se trata es que estén en la primera fila, que se expongan, porque la idea es premiarlos, reconocerlos, y no mantenerlos en el anonimato. Lo importante de la iniciativa es que tiene que ser una iniciativa en ejecución. No es un proyecto, sino que es algo que ya se está. Que ya está en marcha, que ya tiene además alguna continuidad. De una manera que el Maestro aporte también a la difusión de las buenas prácticas y las iniciativas, que si dejaron huella en su comunidad o en su alumnado, asumidos por otros, pueden dejar huella también en otros espacios. No solamente en sus familias y su entorno, sino también en toda la colectividad educativa del país. Gracias.